¡Hey familia! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de SpeedMotors y a un nuevo vídeo más para su canal. Si señores, como lo ven en pantalla, en este nuevo vídeo traemos la Honda X-Play 160 en su modelo ya 2023. Amigos, si quieres conocer más sobre esta motocicleta, te invito a que te quedes hasta la parte final de este vídeo. Hablaremos sobre su ficha técnica, sus características a comparación de la Honda CB 160 que fue su antecesora y sobre todo lo más importante, su precio en la actualidad. Antes de empezar con este vídeo quería invitarte para que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subimos un nuevo vídeo. Así que veamos unas tomas bien hermosas sobre esta motocicleta, pero antes quería agradecerle a Honda de la ciudad de Armenia por permitirme grabar este contenido. Este concesionario está ubicado entre la carrera 19, número 1408, esquina. Les dejo un teléfono de un asesor en pantalla por si quieren preguntar por una motocicleta. En la suspensión delantera nos encontramos con un sistema convencional de horquillas telescópicas, su diámetro es de 37 milímetros con 130 milímetros de recorrido y a su vez en su parte delantera nos encontramos con un freno de disco de 276 milímetros de diámetro con una mordaza de dos pistones firmada por la marca Nissin. Cuenta con sistema de frenos antibloqueo y su rueda es de 80 a 100 de rin 17 con rines de aspas o aliación y con sistema de sello matic. En la suspensión trasera nos encontramos con un monochock ajustable en cinco posiciones en precarga y a su vez en su parte trasera cuenta con un freno de disco de 220 milímetros con una mordaza de un pistón igualmente firmada por la marca Nissin y a su vez cuenta con una rueda de 130 a 70 de rin 17 con rines de aspas o aliación ya saben que el material es de aluminio y con sistema de sello matic. El pistón de esta Honda X-Blaze 160 es de 57.3 milímetros el cual hace un recorrido o una carrera en la parte interna de su cilindro de 63 milímetros el cual nos da un cilindraje real de 162.71 centímetros cúbicos en un motor monocilíndrico cuatro tiempos o HC o sea un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a dos válvulas. Este motor es enfriado por medio de aire el cual cuenta con una potencia máxima de 13.7 caballos y nos la entrega a las 8.000 revoluciones por minuto en la parte de su torque que contamos con 14.7 newton metro y nos la entrega a las 5.500 revoluciones. Este motor cuenta con una transmisión mecánica de cinco velocidades primera para abajo y el resto para arriba cuenta con encendido eléctrico y con encendido a pedal. Este motor es alimentado por medio de inyección de combustible tiene una relación de comprensión de 10.0 a 1 que lo ideal es manejarlo con gasolina corriente según el manual del propietario y este motor está calificado bajo la normativa euro 3. Esta moto cuenta con un largo total de 2.013 milímetros, cuenta con una altura total de 1.115 milímetros, cuenta con una altura al asiento de 795 milímetros, cuenta con un ancho total de 786 milímetros, cuenta con una distancia mínima al suelo de 160 milímetros y cuenta con una distancia entre ejes de 1.347 milímetros. En la capacidad de su tanque nos encontramos con 12 litros o una conversión de galones de 3.17 galones y el consumo aproximado está entre 150 y 160 kilómetros de recorrido por un solo galón de combustible y su peso es de 144 kilogramos en seco o sea sin combustible en la parte de su tanque y sin su respectivo aceite en la parte de su motor. Sin duda alguna el diseño de esta Honda X-Blaze 160 cuenta con líneas más agresivas con un diseño más futurista y más innovador si la comparamos con su versión anterior o con su antecesora la Honda CB 160F. Aunque Honda no ha dado un comunicado oficial si sobre esta X-Blaze 160 es la nueva versión o la actualización de la Honda CB 160F ya descontinuada hace un año atrás sobre todo comparten su mismo motor de 162.71 centímetros cúbicos sino que esta versión en la actualidad cuenta con 13.7 caballos y la Honda CB 160F anteriormente contaba con 15.4 caballos así estas disminuciones en este motor para cumplir la normativa Euro 3. En su comando izquierdo nos encontramos con luces de paso, luces altas, luces bajas, direccionales, claxon o pito. En el comando derecho nos encontramos con el corta corriente, la perellita para manejar y activar las estacionarias o luces de parqueo y con el encendido totalmente eléctrico. Lo que cambió también fue la inyección de combustible o la alimentación esta Honda X-Blaze 160 cuenta con inyección de combustible sistema PGM que cuenta con 8 sensores en la parte de su inyección de combustible o en su inyector mientras que en la antecesora la Honda CB 160F contaba con una alimentación de combustible por medio de un carburador. En la instrumentación del tablero esta X-Blaze 160 nos encontramos de que es todo digital, en la parte superior nos encontramos con nivel de revoluciones por minuto, en la parte derecha nos encontramos con testigo de hora, testigo de nivel de combustible y con el odómetro o kilometraje total, en su parte central nos encontramos con velocidad, en la parte izquierda nos encontramos con velocidad o marcha en granada y con testigo de dos trip, trip A y trip B y en la parte de los testigos nos encontramos con testigo de ABS, testigo de neutro, testigo de direccionales o luces de parqueo. Esta X-Blaze 160 según los señores de Honda hace un recorrido de 0 a 100 metros en tan solo 7.7 segundos y eso no es gracias a su potencia señores sino que más que todo es gracias a su torque que es de 14.7 Nm y lo entrega a las 5500 revoluciones, por lo tanto es un torque que se desempeña y entrega su máximo poder en medias revoluciones por lo tanto no tenemos que mantener el acelerador ni el nivel de revoluciones al máximo sin forzar el motor de esta motocicleta, por lo tanto con ese torque nos garantiza un buen poder de aceleración. Otro aspecto también muy importante en el que cambió esta motocicleta si la comparamos también con su versión anterior la Honda CB 160F es que ahora cuenta con iluminación en tipo LED tanto en su farola principal y en su stop en la parte de atrás, ya saben que esto es muy importante para que los carros de carga pesada por sus dimensiones gracias a que este sistema de iluminación refleja y proyecta una mayor intensidad en la iluminación. En sus direccionales aún nos encontramos con iluminación en tipo halógena pero como gran novedad nos encontramos con luces de parqueo o con estacionarias y la farola cuenta con una cúpula muy bonita que hace dar un diseño más alargado a la farola de esta motocicleta dándole un toque más agresivo más imponente y sobre todo más futurista al diseño de esta hermosa farola. Esta motocicleta cuenta con una silla de monoplaza lógicamente de dos niveles lo cual me hubiese gustado que en esta versión hubiera venido con una silla de doble plaza para que le dé un toque más deportivo al diseño de esta Honda X-Blade 160. El diseño del tanque también cambió un poco señores ahora esta motocicleta cuenta con líneas más agresivas y sobre todo más afiladas y también cuenta con dos tapas laterales para así darle un diseño más robusto y más imponente a esta motocicleta. También cambió el diseño de su exhausto señores el de la Honda CB 160F era como más redondito tipo FZ16 ahora esta Honda X-Blade 160 cuenta con un diseño de doble salida lógicamente es más largo como lo podemos ver y sobre todo trae un catalizador en la parte del escape para así cumplir su normativa calificada euro 3. Sin duda alguna esta Honda X-Blade 160 está llamada a competir muy fuerte en el segmento 150 y 160 centímetros cúbicos con la mismísima Pulsar NS 160 con la Hero Hong 160R con la Gixxer 155 con la FZ 2.0 entre otras motocicletas de su misma cilindrada y de su mismo segmento. No sea usted señores pero en mi opinión en futuros modelos esta Honda X-Blade 160 me gustaría verla con una suspensión delantera de más diámetro quizás de 42 milímetros el cual lo comparte la Gixxer 155 y la FZ 2.0 para que le dé más rigidez más estabilidad en la parte delantera de la conducción y sobre todo que la vea más imponente más agresiva en su parte delantera. Familia los invito a compartir sus opiniones en la parte de la caja de los comentarios de este vídeo para que digan qué les parece los cambios que ocurrieron a su versión anterior la Honda CB 160F y a comparación de esta nueva Honda X-Blade 160 si se la comprarían o no y qué cambios les gustaría que hubieran en esta motocicleta. Señores esta motocicleta la Honda X-Blade 160 aquí en Colombia somos el único país que nos damos el privilegio de tener esta motocicleta con estas características nombradas en este vídeo por lo tanto en otros países de aquí en Latinoamérica tales como Perú y Chile aún viene con freno de disco delantero lógicamente con ABS pero en su parte posterior aún viene con freno de bandas o de tambor. Señores ya saben los invito a compartir sus opiniones en la parte de los comentarios si se comprarían esta motocicleta y qué tal les parece el precio que ya se los voy a dar por lo tanto quiero decirles que esta motocicleta la podemos encontrar en cuatro tipos de colores que está la gris la negra brillante la roja y la azul aquí en la ciudad de Armenia tiene un precio aproximado de 11 millones 406 mil 500 pesos colombianos con todos sus papeles en reglas documentos y lista para rodar seguro técnico mecánica matrícula SOAT y todo lo demás 11 millones 406 mil 500 pesos colombianos unos aproximados 2 mil 634 dólares estadounidenses bueno familia eso fue todo por el capítulo de hoy espero este vídeo les haya gustado y el contenido haya sido de su agrado si fue así por favor hágamelo saber con su poderoso like y con su valiosísima suscripción como siempre un saludo muy especial a todos los seguidores y muchísimas gracias por el apoyo recibido suscríbanse denle un like y compartan esto es speed motos señores y qué y qué y qué y qué y qué